Bueno, muchos que formaban la plataforma en defensa de la ley de dependencia estamos aquí, primero como trabajadores, que nos han hecho un recorte brutal, por otra parte también como usuarios de la sanidad, que también están recortando e intentando privatizar la sanidad, y también y finalmente como beneficiario de la ley de dependencia, que el señor Fabra y el señor Rajoy nos han hecho unos recortes brutales y crueles, con los cuales nos han dejado prácticamente sin amparo de protección social, que tienen obligación los poderes públicos por ley, por constitución, por estatuto de autonomía y por derechos humanos.